Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de hermanitos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio de spoiler por aquí en el canal Y bueno, ya sabéis que estamos probando las nuevas botas y guantes de salto Que te dan ese poder de salto Pero he encontrado otro cofre, no sé yo si ese ya sea otro de la armadura O claro, o sea un cofrecillo normal, así que bueno, pues vamos a por él Recordad chicos para más episodios, por cierto, un pedazo de like que se agradece bastante Y es muy importante suscribiros al canal Dicho esto, pues vamos rápidamente al siguiente cofrecito que está justamente arriba de PKX Así que bueno, pues vamos a pillarlo Hombre, creo que así Feli no vamos a llegar mucho, a ver Ya que tenemos esta armadura, quiero llegar con la armadura Por lo cual, vamos a comprar una bebida de salto rápidamente Realmente debería comprar un montón O sea, para tener, pero es que siempre me la gasto súper rápido A ver aquí chicos, rápidamente Feli, a ver Aquí, vamos a comprar, guardar Comprar, guardar Comprar Guardar Comprar, guardar Comprar, guardar Comprar, guardar Comprar Y usar, sí Vamos Vamos, vamos Vale chicos, pues nada, ahora sí Ya, espero llegar Yo creo, ¿no? Hombre, con botas, guantes de poder de salto más bebida de salto Llegamos 100% Ahí está, fácil y sencillo Vale chicos, pues nada, aquí tenemos el siguiente cofrecito, ¿vale? ¿Qué nos dará chicos? Es que ese es el misterio ¿Nos darás más partes de la armadura? ¿O nos dará? Solo gemitas o oro, no sé Vamos a comprobarlo rápidamente Píllalo Feli Vamos ¿Puedes pillarlo? Ahí está 200 de oro chicos No está 200 de oro Era un cofre de orito Pero bueno, no Yo esperaba chicos Que Que fuese un Cofre eso Normalillo Normalillo Pero bueno No pasa chicos No pasa absolutamente nada Sí Por lo menos es oro Por lo menos es oro chicos Pero bueno Ya que estamos chicos Me da curiosidad Hacer una carrerita Con estas botas Y estos guantes Así que Acompañarme a un Crazy Crazy Run Rápidamente Vale Vamos allá Vamos Bueno me da super No me acostumbro a que siempre que salte Haga ese Ese movimiento No sé Me va a ser bastante curioso la verdad Me parece bastante Mega curioso chicos Pero bueno Vamos al lío Let's go Entramos por aquí rápidamente Vaya flow que me llevo chicos Me llevo un flow Muy vagano la verdad Me llevo un flow Vaganísimo Me llevo un flow Vaganísimo chicos Venga se viene Garrerita Se viene Garrerita chicos Ojo Cuidado Vamos a ganar Ojo Cuidado Quiero Winear Venga chicos Ya me callo Ostras Hay bastante gente Hay bastante gente Si ya chicos Pues nada Vamos allá Let's go Vamos Vamos Bueno Hay una persona que va a tope de power Eh Realmente lo digo Hay una persona que va a tope de power Chicos Bro Pero como puede ir tan rápido chicos Es que no es normal bro Que clase de armadura tiene esa persona What Que clase de armadura tiene chicos Que no es normal que vaya tan rápido A ver No 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 Tú no te escapes Tú no te escapes ¿Qué? A ver rápidamente chicos No Es que le quería ver Para ver que armadura tenía Es que no sé ¿Por qué iba tan rápido? O sea No lo entiendo A ver si le podemos ver por aquí No Se ha ido No O quizá no estaba en mi server Buah chicos Pues no entiendo absolutamente nada Pero Lo que entiendo Es que Ese hombre tenía algo Guapo Es que no era normal Como iba tan rápido Pero bueno chicos Carrera definitiva Vamos allá Let's go A ver si podemos Winnear Ojito Vamos allá Let's go Let's go A ver si podemos Winnear un Niya Aunque sea No pasada Estaría muy chulo Realmente Vale Ojo Buah Está también pitado de gente Miedo me daría chicos Miedo me daría chicos Let's go Vamos allá Que empieza la fiesta Pero como la gente Va tan rápido Alguien me explica Bro 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 Que si hombre Porque Ah que tiene armadura No sé si tenga algún tipo de armadura Pero va ultra venga rápido El pagana bro Igual no le tenemos tan lejos Realmente Pero si que es verdad Que va topísima bro Le podemos ganar Vamos Y le ganamos GG Le hemos ganado chicos Impresante Pero si que es verdad Que es una realidad Que ese hombre va un poquillo más rápido Le hemos ganado GG Muy bien jugado Pero mirad mirad No Que tiene lo mismo Que tiene lo mismo Que tiene los mismos guantes Y las mismas botas Pero no sé por qué motivo Iba más rápido que yo corriendo Lo habéis visto ¿no? Se habrá tomado alguna poción O algo así Supongo yo Pero bueno chicos Lo importante al final Es que nos hemos llevado victoria Sí Victoria Dera Sí Ahí está chicos A ver si puedes ganar un fotillo Con el Con la victoria A ver si baja esto Si no baja Pues tendremos que llorar No baja Baja otra vez Porfa Baja Venga va Baja 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 Ay Fotillo Épica Épica A ver Ahora A ver si me deja subirla No me está dejando subir fotos Chicos F No me deja Se rehúsa Yo solo quería Guardar esta fotillo De recuerdo De la primer victoria Con los guantes y botas Y no me deja guardarla Chicos Pues nada Los lloritos Los lloritos Chicos Los lloritos Ay se ha buggeado Lo que faltaba Que guapos Sí Buggeadísimos Sí Me encanta A ver si puedo lograr Salir de aquí Ahora Vale Logro salir Logro salir Chicos Todo está bajo control Vale A ver Vamos a llevar también A mi mascota Beber agüita Porque hay que ser padres Responsables Aún de todo Así que Acompañarme Chicos Es que No sé por qué Tenía más velocidad Que yo O sea No lo entiendo Y eso que tenía Mi mismo outfit O sea Las mismas botas Y los mismos guantes Son cosas que no entiendo Chicos La verdad Son cosillas Que bueno Como que tratan de entender Pero bueno De igual forma Le he ganado O sea Me parece brutal Pero bueno Vale chicos A ver Vamos a dejar Mi carpincho Bebiendo agüita Por aquí Rápidamente Vamos Ahí está Carpincho Toma agüita Y sé feliz Ahí está Así que Nada chicos Espero que les haya Encantado un montón de episodios Recordar suscribiros Activar la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrá notificar Cada vez que suba vídeo Y puede ser los primeros O primeras A dejar su buen Y maravilloso like Dicho lo dicho Me despido Recuerda yo soy Feli King Chiao Chiao